Estamos en el Centro Agropecuario de UGACAP en la labor de siembra mecanizada variedad 305 ICA con un tecnólogo de mecanización agrícola. La sembradora es una sembradora PLB 4SD de siembra directa. Aquí podemos ver la importancia de la pauta al momento de sembrar. Aproximadamente estamos sembrando 125.000 semillas por hectárea, equivalente a 10 semillas metro.